Damos la bienvenida a Tano Bebacqua, a este espacio de la prensa gráfica. ¿Qué tal Tano? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué es Music World? Music World ayuda a creadores y marcas a diseñar coleccionables en el metaverso, jugando con su comunidad. En pocas palabras, hacemos coleccionables físicos y digitales y lo unimos con lo que es la blockchain al metaverso para que puedas tener la originalidad del coleccionable y también puedas usarlo en videojuegos o mostrarlo en tus redes sociales como algo único y para tu avatar digital o para tu avatar físico. La idea empezó en 2015, podemos decir, cuando voy a la Tomorrowland en México, uno de los festivales más grandes del mundo, nada que ver con lo de ahora, pero sí, con la parte de entretenimiento. Vi ese evento y dije, es esto lo que quiero hacer. Vuelvo para Argentina y en 2018 a 2020 hice más de 10 eventos en lugares turísticos o parques, museos, hasta iglesias, eventos de música. Ganamos ahí cuatro premios en Argentina y en 2020 íbamos a hacer un festival físico y, bueno, vino pandemia. Así que dijimos, bueno, no podemos hacerlo, tenemos que cambiar. Y ahí fue donde vimos que podíamos hacer un show, el mismo show musical en un videojuego. Y ahí fue donde cambiamos, hicimos ese videojuego donde podíamos hacer fiestas. Ganamos un premio de Epic Games, que son los grabadores de Fortnite. Y luego me di cuenta que para hacer un juego realmente pesado y grande necesitaba mucha inversión y mucho tiempo y quería ir mucho más rápido. Así que hice como un mini cambio que en poca palabra ahora nos metimos dentro de lo que es el mundo físico también. Porque, bueno, la gente quiere cosas reales. Y, bueno, les muestro un poquito acá lo que... Pues esto es un coleccionable físico y digital. Son las AI for One. Que están tokenizadas, por ejemplo. En definitiva, significa que cuando vos acercas el celular, les muestro acá mi celu. Vamos a poner, acercas el celu a la pantalla y se activa ahí. Bueno, no tengo que tomar. Se activa el chip. Tiene un chip NFC acá adelante. Se activa y te tokeniza y te muestra el activo y muestra dónde lo podés usar. Lo podés usar en diferentes mundos virtuales, lo podés en realidad aumentar, etc. Así que, bueno, nos metimos en ese mundo que me parece mucho más divertido y mezcla estos mundos, ¿no? El mundo físico y el mundo digital. Así que, bueno, todo surge de un conjunto de ideas y también porque soy gamer que eso es algo que importa mucho y hace que todo lo piense como un videojuego. Y, bueno, yo siempre digo que los gamers ya somos más grandes. Yo tengo 25 años, así que fue clave para mí tener un pasado gamer. Bueno, yo tuve novias en videojuegos, tuve familia, tuve una hija a los 14 años. Obviamente no duró mucho tiempo ese momento que tuve una hija. Pero entiendo desde adentro el problema. Fui manager de artistas, gané varios premios por entretenimiento y también me gradué del Founder Institute y White Combinator, que son dos aceleradoras de Silicon Valley. Así que, bueno, eso me hizo aprender mucho más sobre emprendedurismo y startup. ¿De qué manera Music World ayuda a las marcas y a los creadores? Si a esa marca le interesa entrar al Metaverso o tokenizar, digamos, hacer coleccionables, los ayudamos a entrar llegándolos de cero a uno. Y lo único que nos interesa es que nos autodicen la propiedad intelectual. Cada uno de nosotros tiene una marca personal. Las marcas tienen las usas, los creadores también tienen las usas. Y les hacemos coleccionables como iForce Ones. Les hacemos autos físicos que son esculturas o digitales también para poder ser usados en GTA. Ropa digital o ropa física tokenizada y con realidad aumentada. Es un poco una plataforma de merchandising o para alguien que viene más de un mundo más web 2. Esto es importante, web 2 es todo lo que es ver y crear la información. Es todas las redes sociales, eso que ya conocemos. Y web 3 es ver, crear y tener la información. Que es, bueno, ver, crear y tenerla significa que por primera vez en la historia soy realmente dueño o dueña de un activo digital o físico. Hoy sí podemos comprar esta zapatita, la puedo comprar en Nike, pero en ningún lado me dice que original, únicamente el ticket. Y bueno, con la blockchain hoy podemos lograr que esto sea trazable, original, sea transparente y muchas más cositas que les contaré en el Social Media Day. Sobre su exposición en el Social Media Day de cómo podemos entrar en el metaverso, no sé si nos pudiera adelantar un poco sobre esto. Vamos a estar haciendo una conferencia de 40 minutos en la que voy a dar una intro. Obviamente es para ayudarte de 0 a 1 sobre metaverso, explicarte lo básico. Y el día siguiente vamos a hacer un taller de 4 horas, que es literalmente todo el día. Va a estar hermoso y vamos a estar haciendo una parte teórica y luego una parte práctica. Ya enfocándonos 100% en crear un producto. Vamos a estar haciéndolo con la misma comunidad, con la audiencia en tiempo real. Vamos a estar inventando tipos de personas y viendo dónde podríamos crearles un producto. Por ahí algo más para una red social, algo más para un videojuego. Dependiendo del usuario, quién es. Bueno, ya vamos a estar enfocándonos. Y también voy a mostrarles todas las tecnologías que hay en el metaverso. Desde realidad aumentada, realidad mixta, realidad extendida, realidad virtual, desktop, mobile, redes sociales. Vamos a estar metiéndolos ya de lleno y la idea es que vos salgas de ahí con un panorama completo y que sepas si querés meterte en el metaverso y cómo formar parte del futuro, ya sepas por dónde empezar. Y bueno, va a ser todo con un misterio ahí muy interesante. Así que ese es el próximo enfoque y lo que está saliendo en los próximos meses. Vamos a estar pendientes de su exposición la próxima semana. Buenísimo. Nos vemos en Social Media Day la próxima semana. Un placer, Salvador. Nos vemos lo antes posible. Estoy viajando ya mañana. Así que un gusto, un gusto. Nos vemos lo antes posible.